Han transcurrido 13 años de su reapertura y desde entonces el colectivo distingue por la elevada competencia de sus profesionales ligados a varios servicios asistenciales. La pausa en la actividad quirúrgica de mínimo acceso por el impacto del bloqueo norteamericano en la importación de los insumos necesarios, así como reajustar la infraestructura ante la pandemia de COVID-19 y la actual epidemia del dengue, evidencia el esfuerzo de los trabajadores para mantener la vitalidad del centro. En medio de un complejo contexto sanitario y económico, aquí impulsan acciones constructivas como parte de un programa de mejoras continuas a la institución. Dándole prioridad sobre todo a la unidad de hospitalización, así como consultas externas. Después de dos años de enfrentamiento a lo que hubiera necesario y también con una inversión relacionada con la expansión de hemodiálisis, se ha dado un confort a las aulas, al teatro. Un edificio que se concluyó en 1956 y que se ha mantenido durante todos estos años y que yo creo que ese es el mejor regalo que se puede hacer a los trabajadores, a los pacientes y familiares y sobre todo al pueblo cienfueguero en este 5 de septiembre. A propósito de cumplir un nuevo aniversario, el Centro Especializado Ambulatorio obtuvo el premio Enrique Barnett, máximo reconocimiento que entrega el sector en Cienfuegos. El Sindicato Provincial de la Salud reconoció con la distinción Manuel Piti Fajardo a quienes se han dedicado por más de 25 años en el gremio. Por otra parte, el servicio de hemodiálisis fue agasajado con el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. De igual manera, se entregó el premio Victoria Brut para reconocer la labor de enfermería. Por las alianzas de trabajo que unen a este colectivo con el Hospital Infantil y la refinería de petróleo fueron concedidos sendos reconocimientos. Es una insignia de la salud en Cienfuegos, ya sea por su trabajo diario o en caso de emergencia, en el cual nos hemos visto involucrados en estos dos últimos años. A veces arriban aquí e ingresan pacientes de otras provincias, así que de verdad pensamos que es un baluarte en la salud del pueblo de Cienfuegos y del pueblo cubano. Desde los servicios básicos y generales, así como los procesos que exigen los nuevos protocolos debido a la actual situación epidemiológica, cada profesional o trabajador de otras áreas claves hace imperfectible su quehacer. Es la parte médica, la parte de enfermería, la parte del servicio, que es la parte que nos toca a nosotros, pues nos toca ahora hablarles de ella. La misma situación de la limpieza es el paradigma de nosotros, la alimentación, las encuestas que hacemos a los pacientes, que nos da una medida, es un termómetro para saber por dónde andamos, qué tenemos que hacer y voy a repetir que es de las experiencias más bonitas que nos ha tocado. Y es que el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos no solo distingue por ser el único de su tipo en Cuba, es la sostenida calidad de la asistencia y lo que a ella complementa lo que más aprecian los cienfuegueros en un hospital referente para la salud en la provincia. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.